Yo creo que siempre he dicho que las peleas se ganan en el gimnasio y sí, así como lo mencionan, estuve cuatro años, cuatro años y medio de retirado y la verdad me costó, me costó porque como ustedes lo vieron en la pelea de maromitas, pues digo, ahora sí que no cualquiera me tumbaba y él pues llegó un golpe, pero digo yo creo que fue toda la inactividad que estuve fuera del gimnasio. Ahorita estoy de nuevo, nuevamente, estoy pensando en que venga otra buena pelea, una pelea de título del mundo, pero claro está, tengo que vencer primero a este peleador, Carson Jones, que está rankeado en el consejo y digo, quieren que peleen con los mejores, aquí estamos. Yo creo que lo único que puedo decir yo que la ventaja que tiene Carson Jones ahorita es de que está vigente, he estado peleando muy seguido, yo ya cumplí un año más otra vez sin casarme los guantes, sin pelear, pero digo, hemos estado en el gimnasio, hemos hecho todo lo posible por estar activos boxeando, esparreando y digo, me siento muy contento de aquí estar aquí en Chihuahua, mi esposa y mis hijos vinimos aquí solamente de vacaciones, sabemos que es una buena plaza de boxeo y ahorita estoy muy contento por estar aquí con todos los chihuahuenses, la verdad que lo mencioné, es una buena plaza y digo, se van a llevar lo mejor de mí, voy a dar una gran pelea, sinceramente, pues contento, contento más que nada y qué les puedo decir, la verdad, lo voy a mencionar, hay peleadores que lo mencionaron, peleadores más jóvenes, yo lo mencionaba cuando...